esta es una distinción que yo no tengo clara cuál es la diferencia entre socialismo y estatismo o sea cuando decimos que españa es una sociedad muy socialista es verdaderamente socialistas estatistas son la misma cosa a ver pueden definirse el socialismo es una forma de estatismo en que el estado además de regular digamos la vida social pues como que se hace propietario de ella digamos las empresas por ejemplo un vehículo estatista las empresas están dirigidas el estado decide los salarios deciden los horarios laborales decide incluso qué puede hacer y qué no puede hacer donde donde lo puede hacer donde no lo puede hacer etcétera entonces en cambio en el socialismo digamos la empresa ya la gestiona directamente del estado no le da acción ninguna digamos que el estado supongo aunque hay otras opciones pero supongo que a través de un régimen de planificación central dirige él directamente todas las empresas es una variante es una variante el socialismo es una variante de estatismo en este sentido podemos decir que franco era socialista a ver la gente cuando digo esto me toma por los dos lados me toma así no es que sea socialista pero tomo muchas medidas que un socialista reivindica por ejemplo yo no tengo simpatía franco ni mucho menos no es no es no es que hay muchas menos para que que se en españa la derecha identifica con que más o menos eres ser tibio con franco pero añoras algo a franco yo para nada esa es la cuestión por ejemplo la sociedad está como la plantea la sociedad puede plantearla como era incipiente en las repúblicas con un sistema de capitalización la sociedad la planta la seguridad social y la sanidad la plantea tipo nhs sanidad la plantea tipo socialistas británicos a su vez está inspirada en el sistema sanitario de la unión soviética no quiere decir que sean lo mismo está inspirado en el sentido en el sentido de que son sanidad universal y de la cuna la tumba y el sistema español de sanidad en sus orígenes así el sistema de seguridad social puede plantear un sistema alemán de cajas no de cotizaciones a mutuas ojos por el estilo complementado con una presión estatal pero todo por un sistema por el sistema de bismarck y después un sistema de reparto que creemos que toda la sociedad tiene que pagar a toda la sociedad sus retiros digamos que ese sistema es mucho más controlado por el estado tipo de cosas las políticas de alquileres no se vuelven a ellas se las puso franca al acabar la guerra la política laboral española está copiada del fuero del trabajo del fuero del trabajo italiano un sistema fascista pero el sistema no es socialista pero sí que es fuertemente intervencionista vale y esa es la otra pregunta que le quería hacer porque se ve mucho el meme y es algo que bueno en twitter que sale mucho no que si hitler era socialista el nacionalsocialismo es socialismo hitler era socialista es que es un debate y parece que si estás diciendo que es socialista es que es como el psoe y no 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 es no es no es no es el psoe ni siquiera sumar no es lo mismo ahora el rey me indica el nombre no se llama nacional conservador no sé por los estilos supongo que algo querría indicar con eso no a ver cuando se habla de esto normalmente se distingue entre los socialismos de derecha y los extremos de izquierda y claro eso también es un problema de definición a lo mejor no es una definición pero el caso del nacionalsocialismo fue más intervencionista en el sistema nazi había propiedad privada de los medios de producción eso sí y había el cierto nivel para la contratación porque lo que pasa por los salarios los precios están fijados incluso el gobierno orientaba a la producción en ese sentido decía pues tienes que un fabricante de coches tienes que ponerte a fabricar carros de combato o sea no podías fabricar lo que querías sino que estaba subordinado a una especie de plan en ese aspecto es socialista muchas cosas son asimilables a propiedad socialista no quiere decir que sea socialismo parece que repito cuando estoy diciendo esto que es que como es que es como el sol no no es como el sol no tiene nada que ver ni son cosas radicalmente distintas pero hay elementos que sí que es decir que el Hitler el nacimiento nazi no era el paraíso libre mercado precisamente lo que digas es la otra porque tampoco era el paraíso libre mercado ni era el paraíso de los capitalistas de hecho buena parte de los capitalistas acabaron en el campo y así los capitalistas son judíos y los judíos hacen un sistema así mal sistema bien no 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 podía ser un sistema de hecho la retórica por ejemplo de no tanto de la gente suya muchas de ellas era era así anticapitalista aunque se aliaron capitalistas en algunos momentos dado pero para que la acción del partido al principio tuvieron colaboración con ellos pero no creo que el régimen fuera que referían a los capitalistas yo creo que un capitalista de más de la escoger entre esos y estados unidos preferiría estados unidos y claro yo creo que se fuera donde ellos estuvieran más cómodos el socialismo repito que se entienda bien como lo estoy diciendo no no claro tienes que cantar no puedes ni maltizar las cosas pasa el socialismo nacionalista y socialismo racial Es que ni siquiera es que hay un debate, es que ya me meto en temas que son muy debatidos entre los historiadores, por ejemplo, dicen que Gilde ni siquiera era nacionalista, es que no era nacionalista, dicen que no era nacionalista porque Gilde, por ejemplo, se abrió a todos los arios, que estaban incluso fuera de Alemania, arios holandeses, incluso metiogosnios, que no era estrictamente alemán, sino que era más bien ario, ¿no? Pero era un socialismo para los arios, si quiero llamarlo así. Que ellos tenían todos los derechos y las demás racias eran hombres como hombres inferiores y no tenían derecho a nada. Pero esos arios sí que ellos vivían en una especie de comunidad socialista o casi socialista, etc. Pero no un socialismo moderno de corto marxista, sino un socialismo así común, con la tierra más o menos así, etc. No defendían un sistema capitalista para los arios, sino un sistema de gran comunidad para los arios, con muchas medidas de control económico. Ahora, claro, no se parecen ni a los soviéticos en ese aspecto, ni se parecen, obviamente, ni mucho menos a los soviéticos modernos, son cosas distintas, solo comparten el nombre. Es como la palabra liberal, es una palabra que usa todo el mundo para cosas distintas. Exacto. ¿Puede explicar eso, por favor? Diferencia entre liberalismo, libertarianismo, anarcocapitalismo, que es algo que a mí siempre me... Anarcocapitalismo lo ponen entre la familia de los liberales. El liberal en España se llama a quien defiende, yo creo que por influencia italiana, del concepto del liberalismo, a quien defiende el libre mercado. El libre mercado en la economía. Y en origen es un libre mercado económico. ¿Qué pasa? El liberalismo tiene dos excepciones, una económica y otra política. Y se mezcla, y se confunde. Y de hecho, por ejemplo, en Francia y también en España, pero sobre todo en Francia, el liberalismo económico y el liberalismo político estaban bastante enfrentados. Porque uno se centraba en lo que decíamos antes, libres, iguales, constitución, división de derechos, tribunales de justicia independientes. O sea, lo que es un esquema liberal, ¿no? Con su parlamento, con su... etc. Y en cambio el liberalismo económico lo que defiende es el libre juego de las fuerzas del mercado. Y no siempre coincidía. Muchas veces los liberales políticos intervenían en la economía. Y muchas veces los liberales económicos podían apoyar soluciones políticas que no fueran liberales. Entiendo, entiendo. Pero claro, también el concepto. La confusión a nivel internacional viene de... yo creo que viene de los discípulos de Stuart Mill. Sobre todo de Hop House. Ok. John Hop House. En un libro que se llama Liberalismo. Yo creo que está ahí la raíz. En Stuart Mill, que fue así iba. Bastante típico ahora de definir, ¿no? Y sobre todo de Hop House porque empieza a definir la libertad. La libertad clásica, la libertad negativa. Es decir, libertad de no interferencia. Es decir, que no me dejaran tranquilo, que no se metieran conmigo, que me dejaran allá. La libertad de Hop House también la define en términos de libertad. Es decir, yo no soy libre si no tengo cosas. Entonces, es decir, pasa a ser una libertad positiva. Yo tengo cosas, me refiero. Yo no soy libre si no tengo educación. Yo no soy libre, yo no puedo desarrollarme si no tengo comida. Yo no soy libre, etc. si no tengo una vivienda. Es decir, no. Entonces, para garantizar la libertad hay que garantizar una serie de servicios y de bienes. Es decir, es una libertad que ya implica la garantía por parte de algún poder público de una serie de bienes y servicios que tiene que financiar, pues vía impuestos o lo que fuera. Pero ahí está la cuestión. ¿Cómo se define la libertad? Sé que estoy simplificando mucho porque esto es un debate de cientos de libros y ni siquiera soy yo, ni mucho menos, el más cualificado para hablar de esto. Pero básicamente yo creo que va a poner la definición. Entonces, Hop House define el liberalismo. En su libro se llama así liberalismo. Define el liberalismo en términos positivos. Esa idea, digamos, que tiene mucho eco y se traslada a Estados Unidos. Yo creo que estoy diciendo tontería, pero no sé quién la metió allí. Pero no sé qué es así. Igual estoy diciendo tontería. Es que no me hagan caso. Bueno, yo no le voy a pillar. No soy yo un erudito, ni mucho menos. Si no lo grabáramos, pues estaba bien. Pero ahora con las cosas grabadas siempre viene que no fue esto, que fue lo otro, que no fue este año, que fue el otro. No puede uno decir nada. Siempre hay uno ahí sacando el... Si hablo con rigor, no hablo. Escribo. Cuando escribo sí que tengo las notas al lado y las comprobas, los contrastos. Estoy hablando de lo que usted me pregunta y lo que me viene a la cabeza. Yo claro, puedo decirme que reparto. Sé que esas ideas fueron introducidas en Estados Unidos. Y ahí tuvieron éxito y científico del liberalismo con ese tipo de liberalismo. He hecho, por ejemplo, Galbraith, que es su señora que consideramos de izquierda no marxista. Pero, ¿no? Dice, memorias de un liberal. Claro, es como un liberal. Si este señor está diciendo también que el Estado tiene que intervenir, que lo público es fantástico, que lo privado funciona mal, etc. Y cosas por lo estilo, ¿no? Sí, porque es un liberal. Usted que vive ahí sabe que el liberal se le llama lo que aquí llamamos socialdemócrata o izquierdista hablando, digamos, ¿no? No, 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 no. Vamos a ir.